Amigo, 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 por 500 pesos, ¿te atreverías a desmaquillarte? No, por mil pesos, ¿te atreverías a desmaquillarte? Ok. ¿Seguro? Sí. Órale, véngase, vamos a desmaquillarnos. ¿Cómo te llamas, hermano? Eduardo. Eduardo, mucho gusto. Lalo, mi nombre es Pepe. ¿Seguro que te desmaquillas? Sí, si tú me aseguras que me los das. Te lo aseguro y te los doy, pero es más, mira, te doy primero, te doy 500, pero si me cuentas primero para qué lo quieres. Ok, sí. ¿Seguro? Pues nos movemos del lugar o qué. Sí, sí. Nosotros vamos a ir a desmaquillar allá por donde está el arbolito. Órale, vamos para ahí entonces. Sí, para no matar la ilusión de los niños. Órale, véngase entonces. Querido Lalo, oye, pues muchas gracias por acceder a desmaquillarte. Qué bueno, la verdad es que me dio mucho gusto que lo hayas aceptado. Y mira, te entrego las toallitas húmedas y la cremita que vas a necesitar, me imagino yo. Oye, cuéntame, ¿cuánto tiempo te tardas en desmaquillarte? En desmaquillarme yo me tardo como una hora. ¿Una hora? ¿De cuerpo completo? Cuerpo completo, exacto. ¿Has maquillado el pecho? Lo que es la parte de aquí nada más. ¿Pectoral? Pectoral nada más, sí. Órale, mi querido Lalo, pues muchas gracias. La neta es que me sorprendió muchísimo. Oye, cuéntame un poquito, por favor, ¿cuántos años llevas haciendo este personaje de arte urbano? Yo lo que llevo haciendo de esto son más de 15 años. Más de 15 años, oye. ¿Cómo te va? Cuéntame, ¿en un buen día cuánto saca Lalo haciendo el performance? En un buen día, en un domingo, yo lo máximo que saco son 900 pesos. 900 pesos, oye, pues está bien, nada mal, ¿eh? ¿Y un mal día? 200 pesos. ¿Un mal día? Un mal día, 200 pesos. 200 pesos, madre mía. Oye, pues la verdad es que sí, sí está bien matado, ¿eh? Bien matado. Tómalas que gustes, ¿eh? Y si se acaban, compramos más, no te preocupes. Ok. ¿Estudiaste para esto? ¿O por qué motivo estás haciendo esto, amigo? Mira, te soy sincero. Yo estoy haciendo esto por el dicho motivo de que a mi mamá la tenga enferma. ¿A tu mamá la tienes enferma? Ah, caray. Ok. ¿Y qué pasó con tu mami? Tiene lo que es cáncer, ¿verdad? Cáncer. Uy, qué difícil. ¿Y hace cuánto que le detectaron el cáncer a tu mamá? Ya, ya tiene mucho que le detectaron cáncer a ella. Sí. De hecho, le hicieron una operación en el estómago. ¿Le hicieron una operación en el estómago? Donde ella solo come comida como papilla o algo. ¿Como líquida? Exacto. Qué difícil, la verdad. Oye, ¿y tú la cuidas? ¿O quién se encarga de ella? Bueno, la tratamos de cuidar entre los dos porque yo vengo con mi papá. Ah, ¿vienes con tu papá? Sí. ¿Y anda por aquí ahorita? No, de hecho, él no se encuentra aquí conmigo. Él, de hecho, está vendiendo en un puesto acá de globos, más aquí adelante, dentro de Morelos. Ah, ok, ok, en la plaza. Ok, ok. Vamos a que te desmaquilles completo, ¿te parece? Ok. Sí, para poderte entregar ese dinerito. Ok. Échale, échale. Mi querido Lalo, pues por fin conozco a la persona que está atrás del personaje. Me sorprende mucho que hayas aceptado. Y si lo aceptaste fue por algo. Me platicaste ahorita que tu mami está enfermo. Sí, así es. ¿Está muy enferma o está más o menos? No, está muy enfermo. Sí, está muy enfermo. Sí. Ok. Oye, ¿y la enfermedad que tiene hace cuánto que se la detectaron? Ya tiene más de medio año que se la habían detectado ahí. Hace medio año. ¿Y fue agravándose o solamente de golpe? No, se fue agravando cada vez más. Se fue agravando. Sí. Híjole amigo, la verdad es que muchas personas han pasado por esa situación y a veces pues le ponen empeño para salir adelante. Y yo veo que tú, tú le pones empeño y sales a pesar de los tremendos calores que se sienten aquí en la ciudad. Estás tú vestido así tratando de sacar una moneda, ¿verdad? No sé. Tranquilo, hermano, ¿estás bien? Mi querido Lalo, discúlpame en verdad por tocar ese tema tan sensible para ti. Sé que es tu mami la que está en riesgo. Sí, mira. Yo sé que tú le estás echando muchas ganas. Sí, mira amigo, si quieres así déjalo. No me dé los mil pesos, yo no me quiero meter en problemas, ¿verdad? No, hermano, pero problemas para qué. No, si quieres, es que es un tema, tocaste, es un tema muy sentimental para mí. No, hermanito, mira, discúlpame en verdad. No, si quieres así déjalo. No, mira, no te vayas. Te quiero, hermano, Lalo, de verdad, de verdad, discúlpame si tocas ese tema. Si quieres cambiamos de tema, pero sí me gustaría seguir platicando contigo, hermano. Es que en verdad, me llama mucho la atención tu personaje. Quiero platicar contigo, de verdad. Ahorita, ¿para dónde vas? Voy, de hecho, voy a ver a mi papá. De hecho, tengo rato que no lo veo, entonces... Hermano, yo quiero cumplir con mi palabra. Te quiero entregar los mil pesos. Fue mi palabra, tú cumpliste y ahora me tengo que cumplir a mí. Sí, pero regálame unos 5 o 10 minutitos más, ¿te parece? ¿Sí? Vamos con tu papá, ¿sí? Sirve que me lo presentes y lo conozco también. Ok. ¿Sí? Vamos. Sí. ¿Qué onda, Milalo? ¿Ya es aquí o qué? Sí, es aquí, Pepe. Ok. Mira, Pepe, él es mi papá. Ah, señor, mucho gusto. ¿Cómo se llama? Eduardo. Mi nombre es Pepe, señor. Gracias. ¿Y tú por qué estás desmaquillado o qué? Pues mira, Pepe me propuso un reto. Señor, de verdad que me sorprendió muchísimo y no me lo vaya a regañar al buen Lalo. Sé que él estaba haciendo su trabajo y yo llegué a hacer...